NTN por Sherry Shedder Había amanecido en la residencia de los Rodríguez. El personal de servicio ya estaba en movimiento con los preparativos del desayuno y del aseo personal de los señores de la casa. Ella se había despertado mucho antes de lo que el gallo cantase. Se movía de un lado a otro. No soportaba el encierro. Si por fuera, hace rato se hubiera sido la que hubiera regresado a su casa. Si por ella fuera, no se encontraba enferma pero su madre no había mandado al chofer a recogerla. El varón es muy amable y se preocupó de su bienestar. Pasaba horas cerca de Elisa, acompañándola según él para que no fuese presa del aburrimiento a la vez que dé el resfriado aunque no niega que es un interlocutor muy locuaz con temas interesantes. Buenos días, señorita Ligan, dijo la mucama. Buenos días. ¿Aquí te traigo el agua caliente? ¿Necesitas algo más? Quiero que me ayudes a vestirme. Pienso desayunar con los señores de la casa. Entiendo, señorita. Le ayudó en su arreglo personal. Le hizo sus cabellos en un sencillo recogido. Terminó de atar el listón de su vestido de algodón en color turquesa. Sus mangas son como amplias tiras que rodean sus hombros. El escote en palabra de honor tiene bordados lirios blancos al igual que en el dobladillo de la falta. Se calzó sus zapatos blancos y salió en dirección al comedor. Pero se llevó una sorpresa al irrumpir en el lugar. Buenos días, señorita Elisa. Se puso en pie el caballero al verla llegar, lucía lo sana y radiante. Buenos días, Juan. Por favor, tome asiento. Tiro de la silla que estaba frente de sí para que se acomodara. Luego le hació para acercarla a la mesa. Muchas gracias. Veo que se ha despertado pronto como se encuentra hoy. Mucho mejor, la verdad. Gracias por sus cuidados. Ha sido todo un placer y me congratula haber restablecida. ¿Sus primos nos bajan a desayunar? Comúnmente no. Mi primo ya se ha marchado a la oficina y mi querida prima Alice no suele bajar a hacerlo en el comedor. Le gusta más hacerlo en su alcoba. Entonces solo queremos nosotros dos. Por lo visto. Solo seremos los dos. Así es, y he de agradecerle que se sienta mejor de ánimo y me acompaña. Es muy aburrido tomar el desayuno solo. Es un placer. En este momento la señorita del servicio llevó tostadas, huevo revuelto, jamón, ahumado. Un par de minutos después traía café y zumo de naranja. Juan se sirvió en su taza de café. Hasta la mitad. Luego le añadió leche. Coloca en su plato un par de tostadas y agarra un tomate. Y lo parte por la mitad. Para untarlo, luego vertió un líquido dorado. ¿Qué haces? Jejeje. Es algo muy típico de mi país. ¿Te gustaría probarlo? Le sirve en el plato una de sus yescas de pan. Es tostadas con tomate y aceite de oliva virgen. Una delicia. Le sugiero que lo pruebe con este jamón serrano que traje en mi viaje. ¿Siempre desayunas así? Gracias. Preguntó la joven para poder entablar una conversación. Y siguieron comiendo. Este le cuenta de sus gustos y costumbres a algunos platos típicos de España, sus ciudades y música. Después de comer, dieron un paseo por el jardín. Claro que me encanta el teatro. Es una actividad de ocio que disfruto mucho. ¿En serio? Pues me encantaría muchísimo que me acompañase a ver esta obra. Fue escrita por William Gitali en 1899. Inspirada en las aventuras de Canon Olmeciano. Según los comentarios, su personaje principal está muy bien elaborado. Si le gusta el drama, seguro disfrútala. De Sherlock Holmes y Billy Elbotones. Pues si es así como lo dices, estoy completamente cautivada. Estaré encantada de acompañarte. Le agradezco que acepte mi invitación. Le besa la mano. Y le ayuda a sentarse en uno de los muebles de la terraza. Cuando la voz de una mujer los interrumpe. Pero él dijo en su voz española. Te agradezco que acepte mi invitación. Le deja la mano. Buenos días, madre. Se sorprendió de verla. Hija, ¿cómo sigues? Señora Ligan, buenos días. Qué bueno que nos visita. Pues mucho mejor, madre. Muchísimas gracias por cuidar de mi pequeña, señor Rodríguez. Ha sido muy caballeroso de su parte. No tiene por qué agradecerlo, señora. Ha sido un completo placer. Coño. Buenos días. Perdone que les interrumpa. John, ¿podrías traerte? Enseguida, señor. Ha llegado este telegrama para usted. ¿Para mí? Gracias. Revisa el remitente. Joves España. ¿Malas noticias? La curiosidad de Sara. Le carcomía timida que ese telegrama estropease sus planes para con su hija y el varón haciéndole partir antes de lo previsto. No le creo. Si así fuese, me escribiría mi administrador, pero este me lo ha escrito Montserrat. No sabía que tenía una hermana, señor. ¿Quién es esa Montserrat y qué tiene que ver con el varón? Sí, bueno, tengo una hermana, pero... No se llama así, Montserrat es mi prometida, aclaró el caballero. ¿Prometida? Sus ojos se abren completamente al escuchar la palabra. Eso sí, eran malas noticias de las peores. En ningún momento considero la posibilidad de la existencia de alguna prometida. ¿Así es? Fingió indignación, pero para Elisa las insinuaciones estaban más que claras. Será todo un gusto, de seguro. Haréis buenos lazos de amistad con ella. Mamá. Está bien. Juan, deseamos que sea un matrimonio dichoso. Mamá, me gustaría poder regresar a casa. Está bien, querida. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por todo y disculpen. Todas las molestias e inconvenientes que le parece si por tal motivo ofrecerle una cena en su honor para poder agradecerle sus atenciones y cuidados para con mi querida Elisa. No es necesario. Pero si eso le complace, claro que sí. Estaré encantado de visitaros. Pues no se diga más. Lo espero en dos días. Así será. Me encanta de saludar a la señora Ligan. Elisa depositó un beso en las manos de cada mujer, dedicándole unos segundos más a la pilirroja. Pasaré mañana por usted para ir al teatro. Lo estaré esperando. Ambas damas salieron de la residencia, pero al subir al coche el disgusto sobre Sara fue más evidente. ¿Será necesario tomar medidas drásticas? Elisa, mañana saldrás con el señor Rodríguez, ¿verdad? Sí, contestó despreocupadamente, mientras su visita se perdía en el paisaje de su ventana. ¿A dónde irán? Al teatro. Suena indiferente, pero cada vez más llena de curiosidad. Procura convencerlo de que se quede un rato en la mansión, cuando pase a dejarte. ¿Para qué? Si ya irá a cenar al día siguiente. Solo haz lo que te digo. Está bien, pero no te prometo mucho. Solo hazlo, ¿de acuerdo? ¿Quién iba a imaginar que este cabeza hueca ya estaba comprometido? Y la mamá de Elisa se mordió las uñas y se las comió todas. Mientras tanto, en la estación de trenes, salió un joven de cabellos largos y castaños. Con ojos de un azul oscuro, miraban vivazmente inspeccionando a su alrededor. Había pasado toda la noche viajando e intentó dormir en el trayecto, pero los nervios no lo dejaron, así que estuvo pensando ¿Qué haría nada más llegar a la estación de Chicago? Y la conclusión que llegó fue que primero buscaría un lugar donde hospedarse. Se daría una ducha para estar decente al momento de verla cuando se presentase en la mansión de Los Andri. Caminó un par de calles hasta encontrar el primer hotel. Se registró y fue conducido a su habitación. Sacó de su equipaje una muda de ropa limpia y se desnudó. Y fue a duchar, se sentía que el agua renovaba sus energías y sus músculos se relajaban. Surmejó completamente el cuerpo en la bañera para luego emerger con ímpetu y colocarse de pie listo a salir de la tina. Se quedó observando su reflejo en el espejo sus cabellos pegados a su cabeza y nuca. Gotea chorros de agua. En su rostro caían gotas que tenía en la mandíbula se pasa la mano por los cabellos para peinarlos hacia atrás. Para después pasarlo por sus hombros y pecho quitando el exceso de líquido sintiendo los músculos de su abdomen definido. Había bajado un par de kilos seguramente pero seguía dándose aspecto varonil con su amplia espalda, brazos fornidos y piernas tonificadas. Finalmente se cubrió las caderas con una toalla y con otra más pequeña escurría sus cabellos. Querida pecosa, estoy aquí. Se sienta sobre la cama. Mientras sigue masajeando su cabeza con la toalla y esta vez te diré todo lo que guarda mi corazón. Se tiró hacia atrás soltando un gran suspiro. Cierra los ojos inevitablemente. Cierra los ojos inevitablemente. Rememora los momentos vividos y no supo en qué momento se queda dormido. Un incendio hay que conseguir agua. ¿Quién eres? Pregunta el hombre que estaba tirado en el suelo de espaldas a ella. ¿Qué pasa? ¿Qué estás tan excitada? Preguntó soltando las bocanadas de humo de su cigarro en dirección al rostro de la joven. Terry, ¿qué estás haciendo? No te hartamudees. Ni mires con envidia. Si quieres puedo invitarte. No me digas. No pongas esa cara de miedo. Que se te ven mal las pecas. ¿Sabes qué? Cuando frunce la nariz se te mueven las pecas. ¿Cuántas veces dijiste pecas? No lo repitas más, mocoso insolente. Está bien. Entonces debe gustarte más que te diga Chica Tarzán. ¿Cómo Chica Tarzán? Una cuerda blanca se extiende en la noche como si tuviera vida. Y una mona aferrada, ella arriesga su vida. Saltando del dormitorio de las chicas al de los muchachos. Pequeña pecosa. Chica Tarzán. No suena tan bien que digamos... ¿Qué te parece? ¿El Tarzán Pecoso? Ja, 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 ja. ¿Y qué es eso? ¿Es tu nombre? Mi nombre es Candice White Andry y no respondo a ningún otro. Candice White Andry. Lo entiendo muy bien, Tarzán Pecoso. Seguía entre sus brazos y el calor le quemaba su cuerpo. Es placentero su nariz es invadida. Con el olor de matices orientales y el sexo de ambos empezó a moverse en su lugar como señal que pronto despertara. Mas él seguía descansando profundamente a ver sus ojos lentamente y lo primero que notó fue una amplia quijada varonil. Sus labios rosa aún estaban marcados por los besos intensos y apasionados que se habían brindado en su entrega. Observaba las pestañas pobladas que cubrían esos ojos negros que le encantaban. Movió una de sus manos para acariciar su rostro y fue cuando sintió como sus besones rozaban el pecho masculino. Haciendo temblar su vientre, reviviendo las sensaciones que descubrió cuando la hizo suya. Curiosa bajo la mirada, para... Así el cuerpo de ambos se ruborizó. Buenos días. Una voz ronca se dejó oír. Buenos días. Respondió más tímida, sintiendo los labios posarse sobre su frente, sus ojos la punta de su nariz y sus labios. Lograste descansar, decía George. Sí, ¿y tú? Como nunca, mi amor. La abraza con ternura. Me voy a levantar, iré a ducharme, dijo Susana. Yo te ayudo, se incorpora y la carga en brazos. A la rubia haciéndola sonreír, intentando en el cuarto de baño le ayudaba a mantenerse en pie. Y los dos cedieron la ducha entre besos y caricias. Para Susana todo le sabía a Gloria. George envolvió el cuerpo de la joven con una toalla. Y él se puso... El albornoz, preciosa. Jejeje, está bien. Ya puedo seguir yo. ¿Ya puedes seguir tú, seguro? ¿No quieres que te ayude a secarte los cabellos? Y le quitó la prenda que le cubría para colocarla sobre su cabeza fingiendo querer escurrir su melena a la vez que depositaba besos en su espalda. Mmm, George, me haces cosquillas. Las caricias eróticas le estremecían con sus dos manos y apoyo sobre el colchón. Y mientras las de él pasaron a acariciar sus pechos y nargas haciendo los gemidos más intensos, abrió su bata para dejar espacio a su miembro para pegarse a ella, con movimientos sutiles buscando la entrada de su intimidad, logrando finalmente entrar y sentirla vibrar. Al La deseaba con locura y ahora era solo suya. Última llamada para el tren con dirección a Florida en el andén 12. Escucharon decir por el altavoz, sabían que había llegado la hora de despedirse. Cariño, cuídate mucho y escríbeme. Sí, mamá, gracias. Tranquila que estaré bien. No se preocupe, señora Britter, yo cuidaré de ella. Muchas gracias, Patricia, tú también cuídate mucho y que disfrutes el viaje. Dice la señora Sara a Annie y Patty estaba ahí. No te preocupes, estaremos bien. Se dieron el último abrazo y se subieron al tren para buscar sus asientos, al menos disfrutarían de un compartimiento solo para ellas. Acomodaron sus bolsos y sus costados y se sentaron una frente a la otra. Estoy muy nerviosa, Patty. Tranquila, Annie. De seguro te vendrá muy bien un cambio de aires. Sí, pero no me siento tranquila. Le sigo dando vueltas a todo, pobre Candy. Creo que debiste haber hablado con ella. Ayer estuviste en la mansión si las cosas hubiesen quedado claras ante ambas. Esa era mi intención, pero la vi en el borde y su semblante... No sé, no puede y Gisela ella me dijo que... Uno o dos se le formaba la garganta. Era la primera vez que salía de la alcoba, después de tantos días de estar en reposo. ¿Seguro? La mirada adquisitivamente pudiste haberte acercado. Perdóname, Patty. No tuve valor. Soy una cobarde y me sigo sintiendo así aún ahora. Siento como si estuviese huyendo. Aún estás a tiempo de bajar. Si quieres, observa atentamente a la espera de su respuesta. En la mansión Andri, el rubio está a punto de salir cuando es interceptado por su pequeña. Buenos días, Albert. ¿Vas de viaje? Candy, hola. No pensé que te vería levantada. Sí, voy a salir de viaje. ¿Recuerdas que te lo comenté? Explicaba a la vez que le ayudaba a bajar los escalones. Es cierto, ¿por cuánto tiempo estarás afuera? Tranquila, pequeña. No será mucho tiempo. Antes del fin de semana, seguro estaré aquí. ¿Pensabas irte sin despedirte? Ayer lo intenté, pero me dijeron que estaba dormida, pero ahora puedo hacerlo. Y le dio un abrazo. Esto que la rubia prolongó más de lo que había pensado hacer. Por favor, cuídate mucho y vuelve pronto. Se aferró más a él. Candy, ¿eh? ¿Está todo bien? Le sujetó de los hombros para indicarle que le mirara a los ojos. Sí, Albert. Es solo que no me hubiese gustado que te marchases sin decirme adiós. No te preocupes. Estaré en contacto contigo siempre y ante cualquier cosa. Está George. Y Archie para lo que necesites. Te lo agradezco, Albert. Cuídate mucho. Y dio otro abrazo más y luego lo vio partir. Sintiendo que la nostalgia la invadía de nuevo. Buenos días, Candice. Buenos días, tía Elroy. ¿Qué haces aquí? Despedí a Albert. Tía, ¿podemos desayunar en el jardín? Claro. Vamos que Archie nos alcanzará enseguida. Salieron ambas del Damas del lugar. Tomaron juntos el desayuno y luego cada uno retomó sus rutinas. El castaño fue a la universidad. La tía fue a visitar unas amigas. Y la rubia a unas curaciones con el doctor. Señorita, ha llegado esta carta para usted, dijo el mayor Tomo. Gracias, Jaime. Tomó el sobre y se dirigió al despacho para abrirlo y leer su contenido. Querida Candy, quiero pedirte perdón por no poder dirigirme a ti perdón. Sé que soy una cobarde y no me he comportado correctamente contigo. Candy, perdóname por todo el daño que te he causado desde pequeña. Reconozco que fui un egoísta y te he lastimado. Ingratamente, tú no te mereces a una persona como yo para ser tu amiga. Cuando le haces esta carta estaré de camino a Florida junto a Patricia. He decidido pasar unos días lejos de todo. Necesito dar un cambio. Aún no encuentro con el suficiente valor para pararme frente de ti. Pero te prometo que cuando nos volvamos a ver, tendré el coraje suficiente de verte la cara y pedirte perdón. Hasta entonces, cuídate mucho, Annie Britter. Oh, Annie, tal vez me pasé contigo. Fui muy dura. Su mirada se inundó de lágrimas. Tomé el papel membretado que tenía de Albert de la oficina. Y escribió un par de cartas. Quería conveniente responderle a Annie. Agradecerle a Patricia por estar junto a su hermana en esos momentos. Ya que no ha sabido cómo estarlo tampoco cuando ella lo necesitaba finalmente al hogar de Pony para hablar con sus madres y contarles cómo van las cosas. Señorita, ha venido la señora Coleman. En serio, qué sorpresa. Por favor, hazla a pasar aquí. Gracias. Entendido. Regresa sobre los pasos para traer la visita. Colette, bienvenida. Qué sorpresa verte. Le abrazaba a su amiga en cuanto entró al despacho. Candy, te ves muy bien. Ahora solo llevas una muleta. Gracias, querida. No me puedo quejar. Gisela y Dorothy me han cuidado muy bien. Y dime, ¿a qué debo el honor de tu visita? Vengo a despedirme, cariño. Mañana salgo para New York. Estarán ahí los especialistas con los cuales me debo coordinar. Me dirán en qué querrán que les ayude con mi trabajo las especificaciones exactas de la prótesis para los hombres lisiados de la guerra. Y muchas cosas más. Te admiro, Colette, y te deseo lo mejor. Gracias, Candy. Y apretaba más el brazo. Colette, me gustaría que me acompañaras a comer como despedida. Y yo acepto, encantada. Jaime, perdona. Se acercó a la puerta para llamarlo. Sí, señorita. Jaime, ¿podrías poner otro servicio más en el comedor? Señora Coleman, me acompaña. Entendido. Y dime, Candy, ¿has podido entregar el obsequio que me encargaste? Ah, qué bueno que me lo recuerdas. Aún no he podido hacerlo. Ja, ja, ja. Bueno, aún estás a tiempo. Si quieres, te ayudo a envolverlo. Te lo agradeceré muchísimo. Señorita, la comida está lista. Pueden pasar al comedor cuando gusten. Gracias, Jaime. Enseguida vamos. Ambas damas fueron tras el hombre. Al llegar, se les unió Gisela. La conversación fue amena. Entre plato y plato hablaron de la profesión de los jóvenes y las ideas que le daba a la señora después en el salón del té. La rubia se asombró de ver la manera tan ingeniosa en envolver el regalo y le ofreció a llevarlas a su casa. Así aprovechaba a dar un paseo. Se estiraba perezosamente, retosando en la cama, hasta que reacciona y se da cuenta que se había quedado dormido. El baño le había relajado tanto y descanso que lo que hizo en el tren se levanta nervioso a ponerse la ropa, arregló sus cabellos, se dio el último vistazo en el espejo para luego salir de la habitación de la calle. Muchas gracias por haber traído Candy. Es un placer, Colette. Espero que te vaya muy bien en el viaje, en tu nuevo proyecto. Tú me saludas a Jeff y a Mil. Gracias por todo, de verdad. Gracias por tu amistad. Gracias a ti. Cuídate mucho. Le abrazó por última vez. Se bajaba el vehículo y con su mano le agitaba despidiéndose el coche, ronroneo y se aleja en el horizonte. Mientras circulaban por las calles de Chicago, Candy disfrutaba del paseo. En eso le pidió a Marcos que se parara frente a la floristería y comprase un ramo. Espera pacientemente a que volviese el hombre cuando ella en la acera de frente una figura se le hizo familiar. Llevaba chaqueta marrón y una bufanda blanca cubriendo medio rostro. Una boina terminaba en cubrir la otra mitad. Caminaba con las manos en los bolsillos. Su corazón comenzó una carrera desbocada. Su garganta se secó en fracción de segundos y sus manos temblaban. Se deslizó hacia el otro extremo del asiento para asomar su rostro por la ventana. Lo era imposible despegar su mirada en la que el caballero abrió la puerta y puso su pie izquierdo sobre la calzada mientras el derecho lo dejó reposar en el filo. Quiso hablar pero no salía su voz. ¿Señorita se encuentra bien? Pero solo ese movimiento de cabeza en forma de afirmación y no despegó la mirada de la figura hasta que giró en la esquina y era imposible seguirle la pista. Marcos. ¿Sí? La rubia no lo miraba a la cara. Aquí están las flores. Ella cogió el ramo. Vamos por ahí. Su mano señalaba la dirección que había seguido anteriormente con sus ojos. Regresa al interior del coche y sumergió su nariz en los pompillos. ¡Pimpollos! Ansiosa porque el conductor subiera el vehículo arrancara el motor y se moviera de ahí de una buena vez. Le parecía que Marcos era más lento. A propósito movía las piernas debido a la ansiedad. Por fin se ponen en marcha. A ver, espere que agarre la palanca, señorita Candy. Parecía un viejo decrépito porque no se apura. Llegaba a la esquina y giraba a la izquierda un par de veces para poder dar la vuelta a la cuadra y seguir por la cuarta avenida. Despacio, por favor, le pidió al chofer y sus ojos buscaban desesperadamente ambos lados de la calle entre los puestos y las personas que caminaban a esa hora hasta que se detenían para esperar el cambio de semáforo. Fastidiada, bufa mientras que con su mano retira un mechón de cabello que le molestaba. Gira su rostro y descubre que está enfrente a una famosa cafetería. Le Petit France. Le Petit France. La terraza y varios clientes muy ajenos al tormento interior de la rubia y es cuando lo ve. Se está soltando la bufanda con una mano y con la otra tira de una silla para sentarse en ella. No entiende lo que dice pero comprende que habla con alguien. Busca su interlocutor y su sorpresa es mayor cuando ve como le sonríe una hermosa mujer de ojos azules claros y cabellos rubios. Se siente que caen por un abismo. lléves. Gracias. 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 Gracias.